Los gimnasios pertenecen al sector que pueden adaptarse a la fase de distanciamiento. El ideal es que puedan cumplir sus funciones con respectivos protocolos a seguir. Melina Santini, dueña de un gimnasio de la ciudad, nos cuenta acerca de estos mismos protocolos, la organización del sector para que pueda desarrollarse y cómo puede afectar en el aspecto económico. Sí, a partir del lunes 8 ya podíamos comenzar otra vez con nuestra actividad y bueno, siempre cumpliendo con el protocolo que nos llegó desde la provincia y también de la municipalidad. Así que bueno, arrancando de a poco, la gente tiene que reservar porque tenemos que dar las clases todo a través de turnos, con un máximo de 10 personas por turno y también a 2 metros de distancia un alumno de otro. Entonces eso también va a depender del espacio físico que cada gimnasio tenga. Los alumnos tienen que ingresar con su botella de agua, tapa boca y también alguna toalla de mano. Al ingreso tienen que desinfectarse de su calzado, alcohol en gel y llenar una declaración jurada cada vez que asisten. Después para circular y también para el ingreso el uso de tapa boca, pero al momento de realizar la actividad física no es necesario. Las clases duran 45 minutos y bueno, lo ideal es tener una puerta de ingreso y una de salida que por suerte nuestro gimnasio cumple con eso para evitar que la gente esté en masa y que un grupo no choque con el otro. Entonces también hubo todo un cambio de una estructura de horarios, pero bueno, adaptándonos y por lo menos empezar de a poco. Tenemos un horario para trabajar de 7 de la mañana a 19 horas y bueno, por el momento es para alumnos desde 16 años a 60. Esperamos, bueno, tenemos el alumnado de niños y pre-adolescentes y también la gente de adultos mayores que están esperando, muy ansiosos también por querer empezar, pero bueno, por ahora es así. Si va todo bien, obviamente iremos haciendo cada vez un pasito más en esto. ¿Cómo van a organizarse entre las personas que trabajen aquí, los distintos profesores que puedan llevar a cabo su actividad para con las personas que puedan asistir al gimnasio? Bueno, los profes siempre respetando el distanciamiento y si por algún motivo no podemos corregirlos a través del contacto y bueno, y por algún motivo, por ejemplo, en las clases de ciclismo interior, a veces hay que ayudarlos a regular las alturas de los asientos, de los manubrios. Siempre estamos con el alcohol en gel y bueno, siempre los profes vienen en el turno de horario que está asignado. Los alumnos hacen la reserva acá en la recepción y bueno, es eso. Pero bueno, en las clases grupales el profe se sube arriba a la tarima donde tiene su distanciamiento. Continuamos con las clases virtuales también para estas personas que todavía no pueden asistir por algún motivo. Así que bueno, el profe está ahí siguiendo con lo virtual que prepara su cámara al mismo tiempo que da la clase acá presencial. Claro, lo virtual no se va a dejar en todo caso. Mira, vino esto para revolucionar en cuanto a lo online. De nuestra parte lo vamos a seguir haciendo. Nuestra idea también es tener una plataforma a través de una aplicación donde el alumno pueda acceder a las clases ya pregrabadas. Así que cuando podamos ya acomodarnos con toda esta estructura lo vamos a seguir haciendo. Porque bueno, por un lado, a ver, nunca va a ser lo mismo venir a tomar una clase presencial, estar en contacto con el alumno. Uno hace correcciones, no se compara. Pero bueno, también es una comodidad para que el alumno a lo mejor un día no pudo venir. En su casa se hizo el momento y pone a su profe dando la clase que está acostumbrado a hacer. Así que en cuanto a eso lo vamos a seguir haciendo. Melina, algo que mencionaste antes que vale la pena volver a mencionarlo para aclarar algunas dudas porque muchos a veces pueden informarse o mal informarse también en todo caso. Que tiene que ver con el uso del tapabocas durante la actividad física. Vos nos mencionabas que no es necesario. No, mirá, en realidad hubo muchísimos protocolos. Nosotros nos tenemos que regir del que mandó la provincia que a su vez fue muy igual al que aprobó el municipio. Por ejemplo, la ciudad de Rosario tiene su protocolo y nosotros no podíamos estar fijándonos en eso porque no era nuestra ciudad y nuestra municipalidad no lo avalaba. Entonces, llegó un protocolo desde provincia que nuestro municipio lo hizo tal cual. Así que nosotros nos tenemos que regir en eso y ahí en ese protocolo dice que el tapabocas el alumno lo usa para el ingreso, para la circulación dentro del gimnasio, pero al momento que llegó a su espacio ya puede sacárselo. Viste, fue algo muy discutido porque hay un montón de dudas sobre el uso de tapabocas, si genera hipoxia o no. Y bueno, es como para debatirlo también. Pero bueno, por lo menos nuestro protocolo, por suerte, porque realmente es más cómodo hacer sin el barbijo, lo aprueba así de esta manera. Bien, por otro lado, algo que tiene que ver con la parte económica de todos los sectores que por ahí tuvieron esta influencia luego de lo que fue la etapa de aislamiento, donde muchos sectores quedaron un poco aislados y con problemas económicos. Desde el lado de la actividad física, de los gimnasios, ¿qué expectativas tienen para esta reapertura? Mirá, por suerte hubo buena respuesta del alumnado. Nosotros realmente no sabíamos si la gente iba a asistir o no, si iba a tener miedo o no. Bueno, por suerte está concurriendo. Sí es una adaptación a todo este protocolo, todos los pasos que hay que hacer para poder venir. Pero la gente, por lo menos que arrancamos ayer, vino. Entonces, bueno, hay buenas expectativas. Sabemos, por ejemplo, para nosotros que tuvimos bastante tiempo parados, que bueno, nos va a costar salir y obtener ganancias. Pero por lo menos ya el hecho de poder volver a nuestros puestos de trabajo y también tener a los profes que colaboran, también dándoles una mano y que también puedan volver a sus puestos, bueno, de a poquito es ir saliendo. No sabemos cuánto nos va a llevar, pero bueno, es como un año económicamente medio perdido. En mi caso particular, yo hice una inversión muy grande a principio de año para comenzar acá en las instalaciones de este nuevo gimnasio. Pude usarlo una semana y después ya arrancamos con la cuarentena. Entonces, bueno, en mi caso particular es como más difícil porque, bueno, recién arrancaba y uno también tenía una inversión grande. Pero bueno, de a poquito las ganas están y el esfuerzo lo estamos haciendo. Vamos a ir saliendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!